El sindicalista ferroviario Rubén Pollo, Sobrero volvió a criticar al gobierno de Mauricio Macri y también apuntó contra el de Cristina Kirchner. Si hoy estuviera Cristina gobernando, no tengo dudas de que aplicaría el mismo plan económico que Macri. Quizás no lo haría de manera tan brutal porque estos tipos son muy brutos, dijo el remialista en declaraciones al programa Sobremesa por FM Millennium. También llamó, latras, a algunos dirigentes de la CGT. El dirigente de izquierda afirmó, yo no quiero que vuelva Cristina. No me gustó su gobierno y la estructura social del país no cambió. Además agregó que, nosotros necesitamos un gobierno que cambie la estructura social del país y que logremos de una vez por todas dejar de tener un 30% de pobreza, al gobierno de Cambiemos, Sobrero lo definió como, la cara del mal personificado en los que dirigen al país. Pero fíjate lo que están haciendo Alicia Kirchner, o Bertone o Zamora. Los gobernadores del Frente para la Victoria están utilizando la misma política que se aplica a nivel nacional. La conducción de la CGT también fue blanco de las críticas de Sobrero. Este triunvirato va a quedar en la historia como una de las peores conducciones de la CGT. Acá hubo despidos a Mansalva en los sindicatos del triunvirato, y luego preguntó, ¿vos escuchaste a alguien que dijera algo? Además, señaló que, a todos aquellos dirigentes gremiales que se enriquecen con el poder y que entregan a sus compañeros, yo los considero lacras, aunque no quiso aclarar a quienes se refería. Ahora, Sobrero fue denunciado por haber dicho que quería que Macri caiga. Sobrero volvió a justificar su discurso durante el paro del lunes, en el obelisco, en el que había propuesto, un plan de lucha hasta que caiga el gobierno, y se quejó por cómo resonaron sus palabras en los medios. Tuve un furcio. Lo que yo había escrito en el discurso es, vamos a empujar hasta que se caiga el plan económico del gobierno, el tema lo aclaré pero después todos salieron a pegarme. También dijo, a mí me importa tres carajos lo que digan los medios porque yo me considero un tipo honesto, con respecto a la repercusión de sus dichos. Sobrero cargó contra el oficialismo, como les jodió el paro y ahora tienen que reabrir la paritaria para discutir salarios, Obviamente que tenían que desviar la atención y la desviaron con mi furcio, por sus dichos públicos el día del paro. Sobrero fue denunciado penalmente en los tribunales de Comodoro Pi. La presentación fue realizada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, quien calificó al discurso del dirigente ferroviario como, una actitud golpista y sediciosa, la denuncia quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos.